Noticias de Flashpoint, Batgirl, Fantastic Beasts, Tomb Raider y muchas cosas más aquí en Extraordinews. A través del canal de YouTube de IGN se estrenó el primer tráiler de la película animada Suicide Squad Hell to Pay, la cual es otra de las películas animadas que DC estrenará este año. Esta película se estrenará directamente en Blu-ray y DVD y el escuadrón estará compuesto por Deathshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, Bronze Tiger, Killer Frost y Copperhead y su misión será rastrear a Vandal Savage. La fecha de estreno de esta película aún no ha sido revelada. Esta semana Variety informó que John Francis Daly y Jonathan Goldstein están en pláticas para ser los directores de la película en solitario de The Flash titulada Flashpoint. En el 2015 estos dos directores trabajaron en una película llamada Vacation, la cual no es para nada una buena película, pero también trabajaron en el guión de Spider-Man Homecoming. Por el momento esta película no tiene director luego de que Seth Graham Smith y Rick Famuyiwa dejaran el proyecto por diferencias creativas con el estudio. Anteriormente se había rumorado que Robert Zemeckis, el director de la trilogía de Volver al Futuro, podría ser el director de esta película, pero al parecer tomarán otro camino. En semanas anteriores la actriz Lindsay Lohan empezó a decir en redes sociales que le gustaría ser Barbara Gordon en la película de Batgirl dirigida por Joss Whedon. Primero Lohan publicó un tuit en donde pedía que le dieran retuits y creían que ella merecía ser Batgirl y mencionaban dicho tuit a Joss Whedon. Y ahora publicó un nuevo tuit en donde comparte una imagen, lo cual indica que sigue haciendo campaña para protagonizar esta película. Personalmente creo que existen muchas otras mejores opciones que Lindsay Lohan para Barbara Gordon, pero ¿a ustedes qué les parece? Díganme en los comentarios. A través de sus redes sociales el actor Asher Angel compartió que ya sucedió la primera lectura de guión con el elenco de la película de Shazam. Desde hace tiempo se había mencionado que ya había iniciado la preproducción de esta película, así que esperemos que pronto inicien filmaciones. Esta película es dirigida por David F. Sandberg y es protagonizada por Zachary Levy en el papel de Shazam, Asher Angel como el pequeño Billy Batson y el villano será interpretado por Mark Strong, quien será el Dr. Sivana. Además de Rap, informó que el actor Ron Cephas Jones interpretará a The Wizard, quien es el mago que le da sus superpoderes a Billy Batson. Shazam tiene una fecha de estreno confirmada para el 5 de abril de 2019. El actor Joel Kinnaman, quien interpretó a Rick Flagg en Suicide Squad, compartió una foto en su cuenta de Instagram, en la cual aparece junto a Jay Hernández, quien interpretó a Diablo, y Jai Courtney, quien interpretó a Captain Boomerang. En la fotografía los actores aparecen juntos después de haber entrenado, así que se sospecha que ya se están preparando para las grabaciones de Suicide Squad 2, la cual será dirigida por Gavin O'Connor. Según información de Collider, lo cual aún no está confirmado y es simplemente un rumor, veremos a Tom Holland como Spider-Man en la película de Venom, protagonizada por Tom Hardy. Anteriormente ya se ha mencionado mucho que la película de Venom no forma parte del universo cinematográfico de Marvel, sin embargo se rumora que se ha visto a Tom Holland en el set de grabaciones de Venom, así que probablemente haga un cameo en esta película. En más noticias de esta película, recientemente Tom Hardy publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que parecía indicar que sí veremos a Carnage en esta película, pero después borró esta imagen. Sin embargo, muchos lo han tomado como una confirmación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver a Carnage y Spider-Man en la película de Venom? ¡Obviamente! Venom aún no tiene una sinopsis oficial, pero será dirigida por Ruben Fleischer, quien dice estar basándose en los cómics de El planeta de los simbiontes y Protector Letal. Por ahora, la fecha de estreno programada para Venom es el 5 de octubre de 2018. En noticias aún no confirmadas de Marvel, se rumora que dejarán de producir todas las series animadas que están haciendo actualmente, las cuales incluyen Avengers Assemble, Guardians of the Galaxy y la más reciente versión de Spider-Man. Estas series se transmiten por Disney XD y aún no hay una confirmación, pero lo que sí es un hecho es que sí se encuentran en una pausa de producción en este momento. La cadena Freeform estrenó un nuevo clip de la serie Marvel's Cloak & Dagger, una de las nuevas propuestas televisivas de Marvel. En este clip se anuncia que la serie se estrenará el 7 de junio, nos presentan a los personajes principales y un poco de la dinámica que habrá entre ellos. Esta serie aún no acaba de convencerme a mí. ¿A ustedes? Díganme en los comentarios. En una pequeña actualización sobre la película de Captain Marvel, la actriz Brie Larson compartió algunas fotografías en las que se encuentra con algunos militares en una base aérea, lo cual nos demuestra que ya se está preparando para interpretar a Carol Danvers. Se espera que Captain Marvel inicie filmaciones el 26 de marzo de este año. Estoy muy emocionada por esta película. ¿Ustedes qué les parece? Esta semana Disney reveló la sinopsis oficial de su próxima película de Star Wars, la cual es Solo a Star Wars Story. Y la sinopsis dice lo siguiente. Aborda el halcón milenario y viaja a una galaxia muy muy lejana con Solo a Star Wars Story, una nueva aventura con el sinvergüenza más querido de la galaxia. A través de una serie de atrevidos escapes en lo profundo de un submundo criminal oscuro y peligroso, Han Solo conoce a su futuro copiloto Chewbacca y encuentra al famoso apostador Lando Calrissian, en una travesía que iniciará el curso de uno de los héroes más improbables de la saga de Star Wars. También tenemos nuevas imágenes de algunas de las películas más importantes que Disney estrenará este año, como por ejemplo un nuevo vistazo a los protagonistas de Black Panther, una nueva imagen de las filmaciones de Avengers Infinity War y una nueva imagen de los protagonistas de Ant-Man and the Wasp, Paul Rudd y Evangeline Lilly usando sus nuevos trajes. También en cuanto a películas animadas hay una nueva imagen de las secuelas de Wreck-It Ralph y Los Increíbles. Además, este año veremos la adaptación a Wrinkle in Time de la directora Ava DuVernay y una imagen de la nueva versión del cascanueces llamada The Nutcracker and the Four Realms. En más noticias de Star Wars, pero esta vez en cuanto a su división animada, este viernes se estrenó el tráiler de la segunda mitad de la cuarta y última temporada de Star Wars Rebels. En este avance nos presentan un poco del viaje que han vivido los personajes de esta serie, algunos momentos épicos que veremos al cierre de la temporada y nos presentan a uno de los más grandes villanos de Star Wars. Warner Bros. publicó nuevas imágenes de Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. En la primera imagen podemos ver nuevamente a Newt Scamander con Tina Goldstein y en la segunda imagen podemos ver a Newt sosteniendo una postal de París junto con su varita, lo cual confirma algo que ya se había mencionado anteriormente, que parte de esta película se desarrollará en París. Anteriormente el director de Animales Fantásticos ya había mencionado que quieren desarrollar cada una de las películas de esta saga en diferentes partes del mundo debido a que esta es una historia universal. La secuela de Animales Fantásticos se estrenará el 16 de noviembre y nuevamente dirige David Yates y escribe J.K. Rowling. Amazon Prime anunció esta semana que harán una serie basada en el cómic The Voice, el cual fue creado por Garth Ennis y Derek Robertson. En este cómic nos presentan un mundo en el cual existen los superhéroes, pero se corrompen debido a su estatus de celebridad y adquieren comportamientos peligrosos y temerarios, por lo que la CIA crea una división llamada The Voice, los cuales son un grupo de personas que están destinadas a controlar a estos superhéroes y eliminarlos si es necesario. Este cómic tiene un alto grado de violencia y de sexualidad, así que tendremos que esperar a ver si lo adaptan de igual forma en su versión televisiva. Y hablando también de series de cómics de Amazon Prime, se renovó The Tick para una segunda temporada que contará con 10 episodios. Esta semana se estrenó un nuevo tráiler de Tomb Raider, reboot cinematográfico del reboot de los videojuegos centrados en Lara Croft. En este avance nos presentan un poco más de la historia y de la acción que veremos en esta película, protagonizada por Alicia Vikander, quien en lo personal creo que luce espectacular como Lara Croft. Esta película se estrenará el 16 de marzo de este año. La semana pasada les comentamos que ya se aprobó una serie televisiva basada en John Wick, y ahora hay noticias acerca de la tercera entrega en el cine. Chad Stahelsky, quien codirigió la primera película y dirigió la segunda película, ha sido confirmado como el director de la tercera entrega. La producción de John Wick Chapter 3 iniciará el 1 de marzo en Nueva York. Por ahora esta película tiene una fecha programada para el 17 de mayo de 2019, y por supuesto Keanu Reeves regresará al papel principal. ¿Creen que algún día John Wick muera? Hora de saludos, los extraordinarios de la semana son Alejandro Sandoval Silva, Vic Alex Pérez Reyes, David Alejandro Dueñas, Camilo A. Domínguez Hernández, y Brian Roberto y sus amigos. Si tú también quieres ser un extraordinario, manda tu foto a facebook.com diagonal extraordinario, y las 5 fotos con más me gusta serán las elegidas. Si quieres más nerdes, suscríbete a este canal, dale like al video, compártelo con tus amigos, y recuerda, para que ser un nerd sí puedes ser un extraordinario. Adiós. Ya tenemos tienda en línea en donde pueden encontrar mercancía de extraordinario como playeras, libretas, pines y stickers para convertirse en todo un extraordinario.